Hay en Madrid una niña, hay en Madrid una niña, niña que Celia se llama, ay sí, niña que Celia se llama. A las personas mayores, a las personas mayores, Celia no entendía nada, ay no, nada de nada de nada. Y se pasaban los días, y se pasaban los días, viviendo un cuento de hadas, ay sí, viviendo un cuento de hadas. Celia, hija mía, ¿qué vas a hacer con tanta fantasía? Celia, cállate, be quiet, you are a naughty girl. Celia, chiquitina, nunca serás emperatriz de la China. Celia, Celia, ¿qué hace usted? Por apro no discórtese bien. Celia, puede muy mal y muy liberada, domine. Amén. A las ricas patatas, fritas, calentitas y con sal, a real, patatas, ricas patatas, un real. Patatas, a las ricas patatas, fritas, calentitas y con sal, patatas. ¿Tuviste carta del pueblo? Tuve, casóse la colasa y la cereza murió, sí. Qué desgracia, muy grande, cuando escribas, verás expresiones y dirás que he sentido mucho lo de la vaquiña, ¿eh? Es un tío de la niñita que tiene muy mal genio el que lo ha visto, porque ha estado allí. No te entiendo si hablan de la vaca o de una hermana. A lo mejor es que las vacas son también hermanas suyas, como todas dan leche. ¿Y a ti qué te pasa? Vaya tabarra. Pues no te pones tú poco contento. Va, 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 va. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Yo ya no sé cuándo vas a hablar. Me parece que tú... eres un poco tonto. Ay, ¿qué pasó? Se cayó, tiráselo, ti. Pues primero se leí de la cabeza. Y luego, el cuerpo entero. Se ha abierto que son las doce horas del baño. Espera, ¿a dónde vas, mujer? Señora, papá. Señores. Venga usted aquí ahora mismo. No seas desobediente. Venga usted aquí. No, no, por favor, no. Se lo pienso decir a los papás. O se baña o se lo diga. Al agua no. Con que usted verá. Mírala, parecía una coitadinha. Esas son las peores. ¿Y a ti? No, no, no. Mañana sí, lo prometo. Que nos ven a darme, hogarés. Hola, cariño. ¿Pero dónde están Saturno y Celia? ¿Cómo? Ahí las tiene, ¿no las vio usted? Te metes en el agua o me las pagas. Por favor, no. Ay, que termines conmigo. No quiero, que me amaré. Vaya espectáculo. Mañana. Hoy no. Mañana sí. Hoy no. Por favor. Hoy no. Mañana sí. Te lo prometo. Esto se acabó. Tú no me toreas más. Qué buen calor de caracones, ¿ya? Mire, señora, yo no puedo con ella. No hay forma de bañarla. Ven, churriño, tú sabes que eres guay. Pero, criatura, ¿no te das cuenta que eres el hazmerreír de toda la playa? Es que el agua está muy fría y además tiene bichos. ¿Fantasías tuyas? Sí, fantasía. Ya verás el día que me pique un bacalde y yo no tenga remedio. A pesar de eso te vas a bañar. Celia, que me enfado, ¿eh? Mañana sí. Hoy no. Eso ya me lo dijiste ayer. Así es que mañana es hoy. Usted, por favor. ¿Eso es a mí? Venga. Ahora. Vante, señora. Mire. Momentito. Mire, es una niña muy bella. Y no tiene la mitad del agua. A ver si usted lo consigue. Sí, sí, entendido. De acuerdo. Muy bien, señora. Toma. Mira. Ya verás, como con él no tienes miedo. Anda, ve, guapa. Mamá, por favor. Shh, no te riques. ¡Yo no quiero! ¡Mañana! No, por favor, que nos van a dar. No. Vamos. A mí no me importa ahogar a las niñas malas, ¿eh? Con que tú verás lo que haces. Vamos. Ya será menos. Tú déjate. Ahora no, que viene una ola. Que no te va a pasar. Cuando no haya ola, que me da mucho miedo. Vamos, para adentro. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Bruto! ¡Pero oye! ¡Bájame de una vez! Pero ¿estáis viendo la repaseña? Ten mucho sueño la condenada. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me maten! ¡Pacorro! ¡Que me quieren ahogar! ¡Pacorro! ¡Se va a poseer! ¡Pacorro! ¿Crees que te vas a escapar? ¡Vamos al agua! Es que me da miedo, papá. El que tiene miedo es el bañista. Hoy se me ha quejado. Es una ballena con pelos. Además quería ahogarme. No digas tonterías. Pero si es verdad. El hombre cumple con su obligación. No, 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 perdona. Un poquito más a la derecha. Y sin hociquitos, ¿eh? Que te ponen muy fea, Celia. ¿Va? No va usted a sentarse. Vale, chicos. A ver si hoy tenéis vaso. A ver si pico. ¿Qué van a tomar ustedes? Pues, para mí un vermú y para la niña un orange. ¿Un qué? Un oraje. Ah, ya, ya. Como si los camareros tuviesen la obligación de aprender inglés. Hacemos un pacto. Yo te quito al bañista. Y tú me prometes no enfadarte por lo que voy a decir. ¿Qué me vas a decir? Mamá y yo nos vamos a París dentro de unos días. ¿Y yo también? No, hija. Tú te vas a la sierra con tu querida doña Benita y con tu hermana. Si me mandéis a la sierra voy a ser malísima. Ah, mira qué bien. ¿No quieres que tu madre descanse? ¿Y se divierta un poco después de la temporada que lleva con Baby? Con cuchifritín. Bueno, con cuchifritín. Sí, pero ¿y yo qué? ¿Cuándo voy a divertirme? Nunca me consultáis nada. Y los que más sabemos de París somos cuchifritín y yo, que venimos de allí precisamente. Y no solamente no nos preguntáis, sino que además nos dejáis aquí. ¿Hacemos otro pacto? No. ¿Por qué? Porque no me fío de ti. ¿Y si te doy mi palabra de honor? ¿Qué es eso? Pues, algo grave. No sé. El honor es lo más importante para una persona. Entonces, te doy mi palabra de honor de que me quiero ir con vosotros a París. Pero claro, los que se han ido han sido ellos, papá y mamá. A nosotros nos han mandado aquí, con doña Benita. Menos mal que el sitio es bonito y tiene la ventaja de que no hay mar para bañarse. ¡Seria, vamos! Además, tengo una amiga nueva, Carlotica, que vive muy cerca y viene con nosotras de paseo. En los bosques han pasado siempre cosas muy raras. Ya lo creo. ¿Pero dónde vas, chiquilla? ¡Ay! No puestas quieta. Anda, vamos a poner la mesa. ¿Así? ¡Ahí va! ¡Qué bollos más grandes! Toma. Doña Benita, ¿en este bosque hay hadas? Sí, seguro. Pero no se las puede. ¿Y nomás? ¿Y eso qué? Quiere decir duendes. ¡Oh, Jesús! ¡Claro que sí! Duendes los hay en todas partes. Son los angelillos chicos que se tiraron del cielo por equivocación. Se les rompieron las hadas y ya no pudieron volver para arriba. ¿Tú las has visto? Es muy difícil. Muy difícil porque como tienen el cuerpecillo de creta, ¿eh? Y además se esconden. Pero yo los he sentido yo muchas veces, ¿eh? ¡Qué rico está esto! Pues mira. Son los que pierden la cosa. Llaman a los timbres. Encienden la luz. En fin, que como son muy chicos, pues tienen ganas de jugar. ¿Sabes tú? Sobre todo con la baraja. ¿Con la baraja? Les gusta mucho la baraja. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mira. Bueno, ¿y qué? Pero no te das cuenta de que es un duende. ¿Cómo no parece transparente? Bien poco le falta. Voy a cogerlo. No se dejará. Eso ya lo veremos. ¡Duende! ¡Duende, ven! ¿Qué ha dicho? Vete a saber. Los duendes no hablan como nosotros. Parece un niño. Pero qué tonta. ¿Cuándo has visto un niño con ese pelo y con un gorro en punta de más? Pero no tiene alas. Eso es porque se la rompieron al caerse del cielo. ¿No oíste ayer a Doña Benita? A lo mejor le quedan las señales. ¡Déjame verte las alas! ¡No seas malo! ¡Ayúdame, mujer! ¡Si es que no se deja! ¡Desarróchale! ¡Se ha escapado! ¡No hay más remedio que encerrarle! ¿A dónde va, loca? ¡Demos que hacer un duende! ¡Bendito serlo! ¿Y cómo es? Muy bonito, con un gorrito colorado. ¡Ven a verlo! No, no, hija, no. A mí no se me mostraría. Las cosas del otro mundo, solo la ver los niños. ¡Espera! ¡Espera! Mira, llévasela. ¿Para qué? Porque a los duendes les gusta mucho jugar. Se vuelven locos con el naipe. ¡Seri, espera! Sí. Y lo conjuráis para que os diga quién es. Les decís, yo os conjuro para que me digan si eres duende, alma en pena o espíritu infernal. A ver qué pasa. Bueno, bueno. Y luego dirán que son visiones de una. Yo creo que es un niño. Y dale. Mira, mira. ¿Quieres uno? ¿Qué prefieres, los bombones o las mariposas? Yo creo que los bombones. Corre, abre la puerta. Ya está. Comple los bombones. Pero primero tienes que entrar. Pasa, pasa. ¿Habtos una palina? ¿Habtos una palina? ¿Habtos una palina? Cierra la puerta, Carlotica. Toma uno. Qué bueno, ¿eh? ¿Habtos una palina? Mmm, danke. Sí, aquí, listo. A ver la sala. Seguí, no. Ven aquí. Déjame levantarte la blusa. Por eso te hemos dado un bombón. ¿No te gusta jugar a la baraja? Tú, ¿vienes o no? No se deja. ¡Qué fuerza! Vamos a darle la vuelta. No sé cómo. Ay, me ha arañado. Yo te confuro. Yo te confuro. ¿Qué cosa será que le sujetes? Ahora que el albando y el espíritu lo va a robar. ¡Qué bruto! Menudo mordir con mi edad. No puedo con él. ¡Qué patada! ¡Ya va a escapar! Ya verás cómo no. ¡Aguántalo! ¡Sústate quieto ya! ¿Qué pasa? ¿Tienes una cadena? ¿Una cadena? ¿Para qué la quieres? O un candado. Da igual. ¿Qué hacen las gallinas fuera? ¿Qué pasa si se quiere ir? ¿Esto es cosa tuya? ¡No, no! ¿Qué haces aquí? Vamos a ver. ¡No, que se escapará! ¿Pero que se escapará? ¿Quién? ¡Aparta! ¡Eres tonta! ¡Nos vamos a quedar sin duende! ¿Pero qué duende? Es el pequeño de los alemanes. Menuda está su madre. Dos veces ha pasado a preguntar si la habíamos visto. ¡A la mamá la hace! ¡Esto no se va a quedar así! Ya decía yo que era un niño. Lleva dos días sin parar de llover y nosotras nos aburrimos dentro de casa. El abuelo de Carlotica, que no sabe andar y está siempre en su silla de ruedas, dice que vengamos a jugar con él. Pero luego resulta que se duerme. Entonces, ¿entonces para qué nos hace venir? Porque quiere estar acompañado. Es un egoísta. Ven, que te voy a enseñar una cosa. Pisa con cuidado. No vaya a ser que se despierte y nos pille. Todos estos trastos los ponemos aquí. Quita. ¿Ves? Anda. ¿Quién se pone a todo esto? El abuelito, cuando era rey, príncipe o emperador. Otras veces era cosaco, con estas botas. Ah, pero no era el gato. ¡Qué va! Y también no fue al Tenorio, vestida de verde. Oye, qué bien te sienta. ¿Tú crees? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonita! ¿Y cómo podría ser tantas cosas a la vez? Porque sí, porque era el actor más grande del mundo. Vamos, eso según él. ¿Tú le has visto de pie alguna vez? Sí, con las muletas. ¿Y es tan grande? No creas, normal. ¿Entonces? Es que los actores mienten más aún que las personas mayores. ¡Fuera! Fíjate, fíjate cuántos pelos hay aquí. Son de muerto, hija, qué miedo. No seas tonta. ¿Y esta capa? A ver cómo te cae. ¿Será de oro? ¿Y esa barba tan bonita? Yo también quiero ponerme otra vez. Pero a vosotras, ¿quién os ha dado permiso para entrar ahí? ¡Corre, corre! ¡María! ¡María! ¡No! ¡Madre mía! ¿Qué habrán hecho estas ricas? ¿Sabéis cómo han puesto esto? Han sacado mis trajes que los han tirado por los cuelos. Sí, como que es no haya escapado. ¡Arendiarlos, agárrelas! ¡Corre, corre! ¡Vosotras a dónde vais! ¡Nos rendimos, nos rendimos! Sí, nos rendimos. La que está rendida y harta soy yo. Aquí tiene usted a estos dos demonios. ¿Y ahora quién limpia todo esto? ¿Eh? ¿Quién? ¡Qué bonito! ¡Una niña con barba! ¡Ay! ¡Qué bocado me ha dado! ¡Será vivo! ¡Niña! Y ahora se cae. Pero, criatura, Celia. Recogedla. ¿Te has hecho daño? A ver, eso no es nada. Dios mío, no gana uno para sustos como nosotros. Válgame Dios si se ha herido. ¡Traiga algo para curarla pronto! ¡Voy! Es que se ha creído que la ibas a matar, abuelo. Si a mí no me importa que hayáis revuelto las arcas, mejor. Así no se apolirían los trajes. Pero, ¿tanto te duele? Es que no puedo llorar de otra manera. Pues te vas a poner muy fea. Yo era de aburrimiento. ¿Para qué quieres que vengamos a estar contigo? ¿Para pasarte la tarde diciendo tráeme las gafas, acércame a la ventana, cuéntame algo? ¿Tú te crees que eso es muy divertido? Cierra la puerta, Celia. Te vamos a castigar cara al rincón toda la tarde para que no lo vuelvas a hacer. No, no, el rincón no, por favor, no, por favor. Que ya no lo haré más, que no lo haré más. ¿Cierre una broma? Venga, a ser bueno. Pero, ¿por qué se pone así? Porque yo tampoco sé llorar de otra manera. Ya sabes que soy una rabieta, así no sé lo que digo. Yo también puedo ser muy divertido, ya veréis. Carlotica, tráeme las muletas. Bueno. Y estos pelos, ¿de quién son? Ah, las pelucas, las hacían, es profeso para mí. Date la vuelta. Qué hombre más inútil, por Dios, ayúdame. Venga, empuja. Así. Échame por encima el manto. Y tráeme el cetro y la corona. Sin eso no puedo trabajar. Tratadlo bien. ¿Qué es el manto del rey Macbeth? ¿De quién? Ya lo has oído, de un rey. Sí, pero ¿de cuál? ¿Qué más da? Ya está. Toma. Tira, Celia. Cuidado, cuidado. Pero tirá más. ¿Y qué te crees que estoy haciendo? Me vais a matar, cuidado. Aquí. Pero es que hubo homicida, fiero, cruel y tirano, que consacríle la mano oso quitarte la vida. ¿Cómo es posible irme ahí? ¿Cómo, cómo pudo ser que quien a mí me dio el ser quisiera matarte a ti? Todos los que estáis aquí, besad la difunta mano de mi muerto serafín. Esta es la Inés Laureada. Esta es la reina infeliz que mereció en Portugal reinar después de morir. ¿Era una adivinaza? Por fin ha salido el sol y todo parece nuevo. Doña Benita dice que es el veranillo de San Miguel. Pero lo mejor es que con el buen tiempo han llegado también mis papás. papá, mamá. Hola. Celia, hija. ¿Cómo estás? Bien. Hola, pequeñita. Hola. Es de París, ¿verdad, mamá? Del mismo printemps. Entonces lo llamaré Puppé y hablaré con ella en francés. ¿Me has traído también las postales? Claro que sí, pero las verás. Pablo, fíjate quién viene ahí. ¿Qué tal ha ido todo, Benita? Divinamente. ¿Qué tal se ha apartado Celia? Regular. ¿Regular tirando a mal? Si usted lo dice... No. Es el mío. No la disculpes, Benita. No. ¿Qué es lo que ha hecho? Pero, por Dios, Pablo, ¿no está para comérselo? Cuchi, ven aquí. Cuchi, ven aquí. ¿Qué cosa es la hoja rica? Hermano. El jardín está precioso, Manuel. Muchas gracias, señora. Pero habría que hacer un emparrajo y también tendríamos que retejar la casa antes de que venga el frío. Sí, solo nos faltaba meternos ahora en obras. Disculpa mía, se escaparela y perdí la cabeza. Pero como tú me animabas... Pues claro, mujer, no faltaba más. Ya habrá ocasión de recuperarse. Aunque tendremos que apretarnos un poquito el cinturón. ¿Y eso? Oye, ¿no podía trabajar yo también? Entre los dos ganaríamos mucho dinero. Anda, mira, pues eso es una buena idea. ¿Qué es lo que sabes hacer tú? Ven aquí. Adiós, madre, hasta el sábado. ¿Yo es la muda? Les cuido. ¡No se ha gustado! ¡No se ha gustado! Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? El año pasado por estas fechas no había caído una buena. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida. ¿Quién viene? ¿Qué se te ofrece? Vengo a preguntar si necesitan criada. Jesús, ¿y qué sabes tú hacer? Se acunera a un niño. ¿Cuánto pagan? Aquí no hay ni niño ni dinero. Pues lo siento, perdone. Espera un poco. ¿Ves aquella casa? Mira, aquella. Pues pregunta allí por la Rafaela. Gracias. Buenos días. ¿Qué quieres tú? Ponerme a servir. No necesitan una criada. Mal no vendría, desde luego. ¿Te mandan tus padres? Cada día os ponen más jóvenes. ¿Y cuánto quieres ganar? Cinco pesetas. ¿Cinco pesetas? Mira, te daré tres porque no creo que valgas para mucho, la verdad. Como usted diga. Educada sí pareces. Pero estás muy flaca y muy descoloría. Y qué manitas. Es que has estado enferma. No sé, ni hora. Pues hija, no sé que te noto que no me se hace natural. Bueno, si no, déjalo. Ya buscaré otro sitio. Espera. Anda, pasa. Ya veremos lo que hice mi marido después. Ven conmigo. Qué guapo. Ven, Cirila, ven. Y verás, y verás a un oficial. Ven, Cirila, ven. Y verás, al teniente más marcial y que te quiere de Chipen. Ahí, quita. Que me haces daño. Quita. Déjame. Déjame. Ahí, quita. Ale, muy bien. Ya se ha dormido. Vaya, ti es buena mano. Pues anda, tráeme el cazo que vamos a hacer la papilla. Voy a ver si hay algo más en el cajón. Ahí. En aquel. Para la papilla no hay nada. Tú trae lo que haiga. Se dice haya, no haiga. Anda Dios con lo que sale esta. ¿Qué más dará? La cebolla es siempre sana y hace mear mucho. Y a luego una miaja de vino para que crezca con fuerza. Le va a hacer daño. Los bebés toman fosfatina. ¿Y tú cómo lo sabes? Es que tienes hermanos. Sí, uno. Más rico. Y le dais fosfatina. Entonces, ¿por qué te ponen a servir? No me pega eso. ¿Y a usted qué más le da? Le he dormido al niño, ¿no? Y si se despierta, le sabré entretener. Vaya pico. Pareces talmente una maestra escuela. Toma, vete mandándolas y calla. No sé. ¿Qué no sabes pelar patatas? ¿Pues qué te han enseñado a ti en tu casa? Otras cosas. Sabrás ir al romeral, por lo menos. Ya preguntaré. En saliendo hay un atajo a mano zurda. Y esto seguió. Coges la cabra y te la traes para acá. ¿Pero se querrá venir conmigo? A ver, ¿qué otro remedio le queda? Anda, espabila. Oye, chicas, ¿dónde está la mano zurda? Bueno, da igual. ¿Dónde cae el romeral? ¿De qué pueblo eres? De ninguno. ¿Por dónde se va? Por ahí. Muchas gracias. ¿Qué chica más rara? Debe ser titiritera. Anda, qué no es duro servir. Si no fuera, ¿por qué le pagan a una? Y sabrás volver, ¿verdad? Porque yo estoy más perdida que Pulgarcita. Pulgarcita, que me haces daño. ¿Qué vas a tirar? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me muerdas! ¡Ay! ¡Ven, está loca! ¡Esta! ¡Esta! ¡Mírenla! ¡Ahí la tiene! Ya me habían dicho que las cabras estaban locas, pero esta parece de remate. ¡Buena cabra! ¿Te he hecho algo? No, lo que pasa es que no hay quien pueda con ella. Agárrala. Ya está. Venga, todo el mundo a casa. Sí, pero antes tendré que cobrar mis tres pesetas. Es que hemos gastado mucho este verano, ¿sabe? Así es que está bien, ¿no? ¿Vestida de gitana? Bueno, eso no es grave. Ya. Pero, ¿algo más? Nada, ¿verdad? Bien, pues, muchísimas gracias. Sí. Sí, sí, aquí estaremos. Buenas tardes. Yo no puedo más, de verdad. Y encima se me ocurre venir hoy. No, si es que da igual. Cada día es un disgusto. Ya ha aparecido, Benita. Y se encuentra bien. ¡Ay, bendito sea el santísimo sacramento! ¿Ha oído, Juana? ¿Que ha aparecido a la niña? Si fuera mi hija, se iba a enterar esa de lo que vale un peine. Díselo tú, Julia, que eres su hermana. No hace falta. Ni quiero, ni me gusta, que las monjas entontezcan a mi hija. ¿Comprendido? Te equivocas. Por lo menos aprendería disciplina que buena falta le hace. Una amiga tiene a su hija en ese colegio. Está encantada. No me calentéis la cabeza, por favor. Es que hay que decidirlo pronto, el curso se echa encima. ¿Podemos darle otra oportunidad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suía! ¡Esta! 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 ¡Ay, parece mentira! Las cosas que se pueden acumular en un verano en una casa. ¡Qué atrocidad! Aquí las tiene usted. Tú como el jueves, siempre en medio. Doña Benita, cuéntame algo. ¿Para cuantos estoy yo? ¿No ves que nos vamos dentro de tres días? ¿Os veis vosotros? ¿Y tú también? Sí, ya, pero a otro sitio. ¿Pero qué hace usted ahí en medio? ¿No ve que este es el mar y se va a mojar? Hay que ir por la orilla. Así. ¿Ves? Y ahora cruzaríamos el puente para irnos de viaje. Entonces allí había una pradera muy grande como esta, ¿ves? ¡Vamos, Cuchifritín! Y nosotros éramos dos vaquitas. ¡Mu, mu, mu, mu! ¿Lo ves? ¡Dindón, dindón! Y nosotros nos revolcábamos. A un lado y al otro. Así. ¿Ves qué divertido? Ahora los dos. Anda, ven conmigo. ¡Dindón, dindón, 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 dindón! ¡Mu, mu, mu, mu! ¡Mu, mu, mu, mu! Ahora nosotros pasábamos en un coche. Un pabú. ¿Ves? Mira qué bonito. Se es casi igual que el de papá. Al, arriba, baja. Yo conduzco. Y desde aquí decíamos adiós a las vaquitas. Adiós, adiós. ¡Pabú, pabú, pabú! ¡Pabú, pabú, pabú! ¡Pabú, pabú, pabú! ¡Pu, pu, pu! ¡Mira dónde se quedan las vaquitas! ¡Mira! ¿Las ves? ¡Míralas qué bonitas! ¡Calla! Si tenemos un coche mejor. Ya verás que bien se va en este. ¡Vamos, ven! ¡Venga! ¡Cómo! ¡Qué barbaridad! Oye, no te bajes. Así irás mejor. ¡Listos! ¡Vámonos! Esto es un descapotable blanco, tapizado de seda, con cuatro ruedas de plata. Y vamos a mil por hora atravesando el desierto. ¡Ay, espera! Se me olvidaba que no podemos ir a la China sin cantimplora. ¿Verdad, Riquín? ¿Un viaje tan largo? ¡Papá! Deja que yo la abra. Toma. Te gusta, ¿eh? Ahora yo. ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma vino! ¿No te gustaba tanto? ¡Toma, mamá! ¡Estamos fresquitos! ¡Y marcha otra vez! ¡Ahí va! Ten un poco de cuidado, hombre A ver... Nada, no ha sido nada Ha sido por beberte la cantimplora Además, el barro es bueno para el cutis A pesar de todo, Cuchifritín tuvo fiebre varios días Y todos andaban muy asustados Y a mí, una vez en Madrid, me llamó papá a su despacho Hija mía, no me has dejado otra salida Lo sabes, ¿no? Bueno, pero... Tampoco has dejado el mundo, tío Las monjas te tratarán bien Y mamá y yo iremos a verte los domingos Si eres buena, claro Y estoy seguro que lo vas a hacer, ¿verdad? Sí, yo lo sé siempre, papá ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina